...bajos efectos de alistar ya todos los alegatos orales que Bolivia sostendrá durante su defensa el 19 de marzo, fecha marcada para el inicio de las sesiones de alegatos orales en el marco de la demanda marítima boliviana contra el Estado chileno. El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arsé, junto al Canciller y otras altas autoridades, han señalado de que Bolivia está lista ya para encarar estos alegatos. En cuanto respecta a la preparación de las audiencias orales, se ha trabajado intensamente durante dos jornadas con muy buenos resultados, ha estado la totalidad del equipo nacional a la cabeza del Canciller Fernando Bonacuni y a la totalidad también del equipo internacional. Ambos equipos han trabajado arduamente durante estos dos días y tenemos un resultado ampliamente favorable. Estamos en muy buenas condiciones como Estado, como país para enfrentar las audiencias orales del próximo 19 al 28 de marzo. Van a ver, como ha manifestado nuestro Canciller, varias reuniones en las próximas semanas. Oportunamente se ha de informar al respecto en esta labor de construir lo que va a ser la presentación de Bolivia, el caso de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, la etapa más importante, la etapa ahora. Como hemos afirmado en más de una oportunidad, la razón, la historia, la justicia, el derecho y sobre todo la verdad están del lado de la causa boliviana y por lo tanto estamos absolutamente confiados en obtener un buen resultado en honor a la justicia que respalda nuestro proceso, nuestra causa y sobre todo en honor a las grandes instituciones del derecho internacional sobre las cuales la demanda boliviana se afirma. Era justamente la palabra del Ministro de Justicia, uno de los abogados que encabeza esta comisión de juristas que dice tener listos ya los alegatos orales que se presentarán a partir del 19 de marzo. Son seis las sesiones, tres para Bolivia y tres para Chile, en el cual cada uno de los estados defenderá sus posiciones. Se espera que a fines de este año o a principios del año próximo se pueda tener un veredicto final respecto a la pretensión de Bolivia de obligar al Estado chileno a que pueda sentarse a negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Pero hay más, porque mientras en Holanda el equipo jurídico se reúne en Bolivia, el presidente Evo Morales asegura de que nuestro país está cada vez más cerca de llegar a las costas del Océano Pacífico. El mandatario desde Zajama ha señalado de que el inicio de esta demanda no ha sido en vano. Ha manifestado además de que Chile tenía una política en la que ofrecía mucho y no hacía absolutamente nada. Morales dijo estar convencido de que Bolivia saldrá victoriosa y airosa después de este proceso. Ahora estamos más cerca al Océano Pacífico. Nuestra demanda, no ha sido hermano, me di cuenta, hermanas y hermanos de Turco y de toda Bolivia, que Chile tenía una política de dilación, dilación, dilación. Ofrecer un poquito y no cumplir. Y tantos gobiernos pasaron desde el momento del tratado de 1904. Con hermano vicepresidente evaluamos, analizamos, finalmente decidimos. Esa política chilena va a continuar solamente a hacernos creer en algunos momentos, con algún ofrecimiento, con algunas intenciones, pero nunca llegamos a resolver el tema del mar. Y por eso decidimos ir a La Haya. Y la semana pasada, nos ha sorprendido desde La Haya, el día miércoles, la semana pasada viajaron el equipo jurídico a La Haya. Cada día me informaron, buenos resultados, sigue el debate. Va a haber más reuniones para prepararnos en la parte histórica, en la parte jurídica, sin tomar en cuenta los perjuicios que causó en la parte económica. Hermanas y hermanos, estamos preparados, y saludo, de verdad, me ha sorprendido esa composición a La Haya. Vamos a hacer una brevísima pausa en esta edición de Noticias, y al retornar estaremos hablando acerca del drama que están viviendo recién nacidos y angustiadas madres.